Un jamber salió cargado del desierto de Zonoveta Además cuatro suros van bien retacadas de mota Dicen que van con el güero, el de Phoenix, Arizona Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado Con gente de California, de Detroit y de Chicago Andan en fueras rocas nuevas, por supuesto bien armado Su compadre lo acompaña porque es coger compañero Son igual de enamorados y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos El traño era nueve escuadra, en oro toda chapeada Y su compadre una superpatora da la perra Si alguien no quiere pagar, le dan una calambrada Los jamaiquinos llegaron, vienen por dos mil quinientas Y el perro de California quiere tres mil cuatrocientas Con puro veneno verde, tiene a su gente contenta En su tajo color negra, al güero vieron pasar Con él anda su compadre, es que van a festejar Que el Hammer y la Suburban acaban de descargar Ahí está tu Poguero, ahí está ya